La lanza pistola es un arma de maestro de espada que parece ser de artillero, pero se sigue usando como arma de maestro de espada. Es chistosa. Y es aún más chistoso ver cómo la gente, pese a ser tan obvio, no sabe utilizar la lanza pistola. Pero bueno, permite que te hable un poco sobre esta arma. En esta generación en particular tenemos un aspecto muy primitivo de esta arma. Si bien la variante de la lanza poseía tres tipos distintos de disparos, la forma de jugar estos era la misma en estricto rigor, utilizando estocadas y regularmente acompañándolas con disparos. Pero el aspecto importante, y posiblemente la única variación entre los distintos tipos de munición en ese entonces de la lanza pistola, era la cantidad de filo el cual te absorbe. Actualmente la lanza pistola es conocida por ser el arma que peor trabajo hace en cuanto a conservar el filo, siendo por lejos el arma que peor filo puede llegar a tener en el juego. Sin embargo, muchos de ustedes saben que el filo no influye en los disparos del arma. Esto, de cierto modo, es falso y verdad a la vez. El filo si bien no influye directamente en el daño de los disparos, sí nos permite poder realizarlos, ya que si llegamos al filo rojo del arma, esta se sobrecalentará y ya no podremos disparar el arma, y entraremos en un estado conocido como sobrecalentamiento u overwhelming. Por esta razón, el uso de Razor Sharp es significativamente útil para poder potenciar el daño de la Kunlanz, permitiéndonos usar por más tiempo los disparos del arma. Realmente, si nos ponemos a hablar sobre la lanza pistola de la segunda generación, es la más tosca de usar. El único disparo que relativamente merece la pena es el abanico o scatter, ya que es el que mayor daño tiene en comparación de sus homólogas. Asimismo, tenemos que las lanzas con mejor daño raw del juego poseen los disparos de tipo largo o normal, a niveles bastante bajos. Por lo que, si realmente queremos jugar una lanza pistola, solo nos interesarán aquellas lanzas que tengan el abanico a nivel máximo, sin importar el resto de estadísticas. Es por esto que dichas lanzas suelen tener un filo demasiado horrible como para que merezca la pena realizar ataques que no sean los disparos. Y en su contraparte, si buscas una lanza pistola que sea más raw enfocada en los ataques de filo, no te rinde utilizar los disparos, ya que, además de perder daño, estarás acelerando la disminución de tu filo. Es recién en la tercera generación cuando la lanza se empieza a diferenciar entre el resto de armas. Tras la adición del fuego ráfaga y la capacidad de poder realizar pequeños disparos cargados con el arma, fue que los tipos de disparos tuvieron una variedad más amplia en la forma de jugarse. El disparo extendido seguía siendo, en general, el mejor para daño, pero las de disparo largo y normal habían ganado bazas que las posicionaban en cierta igualdad de condiciones frente a la reina de los tipos de disparo. El disparo normal potencia el fuego ráfaga, debido a su amplio cargador de munición. El disparo largo potencia el fuego Weaver considerablemente, y la lanza pistola extendida tiene su dichoso 1.45 de bonificación en los disparos cargados. Por lo cual, evidentemente, tenemos una mayor variedad de moveset que aplicar. En general, la cuarta generación amplió el espectro de movimientos de todas las armas. Sin embargo, no proporcionó cambios demasiado grandes respecto a las mejoras que había brindado la tercera generación. Y si bien, algunos de los cambios que introdujo fueron, por ejemplo, el empezar con la munición ya cargada de la lanza, el tercer nivel de Dios Artillero, y los nuevos movimientos resultantes de hacer ataques en salto, Lagoon Lanza seguía jugando como en generaciones previas. Fue Generations quien trajo el resto de cambios que terminarían por cambiar la forma de jugar con la lanza pistola. Generations introdujo el indicador de calor de la lanza, el cual aumentaba a medida que usaras tu parte pistola del arma, la cual, entre más temperatura alcanzara, mayor daño podrías lograr realizar con tus disparos. Pero, si se sobrecalentaba demasiado tu arma, se quedaría estancada en el nivel más bajo de temperatura, reduciendo considerablemente tu daño de los disparos. Es mediante el Fuego Weaver que puedes estancar este indicador en algún nivel para aprovechar la temperatura de tu lanza. Esta curiosa mecánica podría ser problemática en la forma de jugar los distintos tipos de disparos, pero es aquí donde entra el arte de Aliento de Dragón, que te permite liberar la temperatura de tu lanza por un tiempo fijando el indicador de calor en el punto más alto de este, brindando los beneficios máximos para tus disparos con la parte pistola. Este es el único juego clásico donde tenemos más de una vía para lograr realizar un buen daño con los disparos de la lanza pistola, además de la habilidad de artillería. Esta última ahora siendo utilizada más para aprovechar de mejor manera las oportunidades de bloquear el indicador de calor de la lanza en rojo, lo cual cambió considerablemente la forma de jugar la lanza pistola. World fue un reboot completo de la serie, y Lagoon Lance no se quedaría fuera de estos cambios. La fluidez y los combos le daban una nueva y peligrosa ventaja frente a las criaturas del nuevo mundo. En aspectos generales, todas las armas de World se sentían más ligeras, y esto fue por lo cual mucha gente se quejó en su momento de lo fácil que era World en comparación con Generations, lo cual es bastante obvio, ya que viene de un juego con movilidad de tanque, a uno que es mucho más fluido. Es normal que se sienta mucho más fácil usar las armas en comparación con los juegos previos. Y una de las características que introdujo World fue el cañón de Sierpe, esta estaca que se enterraba en los monstruos para posteriormente explotar. En World Base este ataque tenía muy buena escala con el daño RAW, por lo que nuevamente tenemos lo visto en la tercera generación, un arma que renta mucho más jugarla con daño bruto que usar los tipos de disparo de la parte pistola. Sin embargo, he estado notando que los disparos de tipo normal fueron potenciados en World, gracias al fuego ráfaga, por lo que luego de la expansión de Iceborne, con la inclusión del Sierpe de Slinga, una buena lanza pistola de tipo normal es capaz de realizar casi el mismo daño de una de disparo extendido. Si haces el fuego ráfaga donde estés posicionado el Sierpe de Slinga. Esto también explicaría el por qué la lanza pistola de Fatalis es de disparo normal y no extendido. En Rise recoperemos varios aspectos que tuvimos en Monster Hunter Double Cross, y la lanza pistola ganó ataques pseudo counters, por lo que una vez más la lanza pistola ganó movilidad. Es curioso cómo un arma de pasar a ser la más tosca haya alcanzado a esta altura a la Charge Blade en movilidad. Y es gracioso porque la Charge Blade tampoco es como un arma que tenga muy buena movilidad. Otro cambio que trajo Rise fue que entre los distintos tipos de disparos, hay distintos tipos de Sierpe. Por ejemplo, el disparo normal tiene efecto explosivo del Sierpe, el cual realiza el daño por segundo hasta explotar. El disparo largo potencia el daño del fuego Sierpe, siendo este el mejor tipo de disparo para aprovechar esta característica. Y por último, el abanico, cuyo Sierpe es débil, pero hace daño de impacto, por lo cual, según qué ocasiones, puede ayudarnos a aturdir ligeramente a los monstruos. Sin embargo, esto no es tan recomendable debido a que existen armas que pueden cumplir mucho mejor con esta función. Y con respecto a los ataques de cordomarre en la Gunlands, estos están más centrados en beneficiar los casquillos o el tipo de disparo de Sierpe del arma. Algunas de estas técnicas son filo de guardia, que actúa como un contraataque, y puedes continuarlo de un disparo de Sierpe o un fuego Weaver. Sin embargo, también puede afilar tu arma considerablemente. Y todo esto por el precio de un solo cordóptero. El ataque de Picayelo es una propuesta un poco más ofensiva, al cual resulta en un ataque que te propulsa por los aires y termina con un golpe, el cual se puede continuar con un fuego ráfago. Un gran beneficio de este ataque es que reduce el enfriamiento del disparo Weaver. Sin embargo, su coste es de dos cordópteros. Y es por esto que puede no merecer tanto la pena. Y por último tenemos el Parteterrenos, que es una habilidad desbloqueable, la cual vendría a ser como una alternativa al ataque anterior. Es un avance con Super Armor, el cual solo puede ser interrumpido por los efectos de estado como Parálisis o Sueño. Aunque sigues recibiendo daño al realizar el ataque, es una muy buena opción contra enemigos que se mueven bastante. Además de que te otorga un buffo que aumenta un 20% del daño de tus disparos, el cual es indicado por un borde verde en los casquillos. Personalmente esta última habilidad es como la mejor que tiene la lanza pistola. Y por último tenemos que la Gunlance puede volar. Esto es similar a un estilo de caza que había en Generations, sin embargo en Rise se puede spamear hasta que se te acabe la munición. Y aunque no lo parezca, este movimiento le da una movilidad considerable. Además de que se puede terminar en un golpe al suelo, el cual es el ataque con mayor motion value físico del arma. Y si jugamos disparos normal, sabemos que podemos continuar ese ataque con un fuego ráfaga. Esto posiciona nuevamente a los disparos de tipo normal con cierta igualdad junto a los disparos de tipo extendido. Si es que no en una completa superioridad, ya que recordemos que los disparos de tipo normal son los que menos filo te gastan. Si es que llevas habilidades... Ah no, pero no hay espada afilada en Rise. Bueno, igual siguen gastando menos filo que los disparos de tipo extendido. Pero bueno. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, considera dejar tu buen like, comentar todo lo que tengas que comentar, y suscribirte para no perderte mis próximos videos. También agradecer a los miembros del canal y a su generoso aporte mensual. Dicho esto, me despido, les mando un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!